Y atendiendo la recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato dentro del expediente 235-17-medio-c por la pérdida de quien impida llevar el nombre de Miguel Ángel Medrano Huentes por los hechos ocurridos el 20 de noviembre del año 2017. La Secretaría que represento ofrece las más amplias culpas institucionales a los familiares, amigos y personas cercanas del señor Miguel Ángel Medrano Huentes a los que nos unimos en su pérdida por los hechos señalados garantizando la efectiva no repetición de acto alguno por parte de la Secretaría de Seguridad que lastime la dignidad humana de las personas que se encuentren dentro de los centros de detención municipal siendo un compromiso de la misma, los derechos humanos de las y los semejantes.